y hoy son beneficiados 153 trabajadores de las normales CAMS y UPENES. Informarle, gobernador, que se formó una mesa de análisis y de calificación, una comisión dictaminadora, le llamamos, tanto de la Secretaría de Educación como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la sección 14, y se llevó a cabo un análisis de cada uno de los expedientes y se hizo con total y absoluta transparencia, siempre respetando el derecho que tienen los compañeros y su trayectoria académica al interior de las instituciones. Hoy, bajo este proceso, gobernador, usted entrega 153 nombramientos más a la educación superior. Usted hace realidad y vigencia esta frase de Nelson Mandela, de que decía que la mejor estrategia y arma que tiene un pueblo para combatir sus problemas es la educación, y yo lo he expresado, el gobernador es un hombre que le ha apostado mucho a la educación en Guerrero, desde la construcción de escuelas, equipamiento de escuelas, más de 2.400 escuelas, otorgamiento de plazas a más de 8.000 maestros en educación básica, los 153 hoy nombramientos que están dando la educación superior, los útiles escolares, los uniformes y cada una de muchas actividades y acciones que siempre vienen a contribuir a apostarle a la calidad educativa. Gracias, gobernador. Yo siempre lo he expresado que hoy tenemos un gobernador que le apuesta a la educación, un gobernador de la educación. Yo les pediría a todos que les diéramos un fuerte aplauso al gobernador por todo el apoyo que le ha dado al sector educativo. Gracias, señor, por todo el apoyo que nos da. Muy agradecido. Gracias, compañeros, y felicidades a todos los que hoy son beneficiados. Muchas gracias. Muy buenas.